¿Qué es el desayuno continental? Piedad más, piedad. Tráganos cinco cafés con leche, por favor. Pero sin leche. Y cinco panes con pollo, pero sin pollo. Y dos platos de huevo de vuelta. Pero sin huevo. ¡Ey! ¿Qué pasa, huevo? Ah, te cachorros. Tranquilo, tranquilo. Respeta, ¿eh? No, eso sí, con huevo. Permiso. Chistoso, te va a ir. ¿Tan poca plata que tenemos? No, no, lo que pasa es que el dragón ha dicho que tenemos que ahorrar. ¿Pero tanto? Bueno, señores, tenemos que empezar a planear qué vamos a hacer con nuestro dinero. Con nosotros mismos, o sea, con la Gran Sangre. Bueno, entonces hablemos, ¿no? Tenemos que esperar al cobre. Pero empecemos, y ahí le contamos. El cobre también pertenece a la Gran Sangre, así que se merece, pero esperemos. Está bien. Ya, me fijaron los dos, ¿no? Sí, sí, ya. Oye, oye, ¿no puedes comer como gente? No, no, no. Sí, ya no puedo, va. Sí es el colmo ya. Mira, me ha aguantado toda la noche los pedos del mandril. No voy a aguantar. No, por favor. Estamos en la mesa. Perdón, perdón, pero es la verdad, pues. Es la verdad, es la verdad. Ya no me aguantás que se coma mi comida. No, no. ¿Qué me hace allá? Mozo. 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 Por favor, me trae 2 kilos chicharrón, 20 panes, 5 jugos de naranja. ¿Puedo pedir leche? Sí, leche para el mocoso también, ya. Muy bien. ¿Qué haces? Tranquilo, dragón, que yo pago. Yo invito. ¿Está bien? Yo también puedo pedir algo más. Sí, para él una lata de basura, ya. No le da la casa. Para mí es un lomo saltado. Gracias. Además de este café no se puede ni tomar. ¿Por qué? ¿Por qué está pasado? ¡Andrillo, qué asqueroso! ¡Dragón, por favor! ¡Dragón, por favor! ¡Dragón, por favor! ¡Dragón, por favor! ¡Hola, muchachos! ¡Andrillo! ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué ha pasado, pobreza! Ahí está. ¡Chegolado! ¿Qué pasa? Malas noticias. No puedo quedarme. ¿Qué pasa? Tengo que irme de viaje. Tengo un problema grave que resolver. Pero cuéntanos. De repente te podemos ayudar. No, mono. Pero esto es algo que tengo que resolverlo yo solo. ¿Seguro? Sí. Sí. Yo les prometo que cuando venga les doy detalles, ¿sí? Se trata de mi viejita. Está mala vieja. Se ha puesto mal y... Tengo que estar ahí, pero... ¿Sabes cómo es la familia, no, Draón? Me parece muy bien. La familia es lo primero. Haz lo que tengas que hacer. Lo voy a extrañar. No se basa guachipas, ¿no? Sí, Tony. Bueno. Apenas puedas. Regresa. Te vamos a estar esperando. Me voy a extrañar, ¿eh? Oye, cualquier cosa. Ya. Sí, gracias. No hay problema. Cuidate, cachorro. Ando. Chao, buenas. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, señores. Ahora sí tenemos que decir qué vamos a hacer con nosotros. Yo creo que... Si hemos hecho un nuevo pacto de sangre, eso significa el regreso de la gran sangre, ¿no? Así que tenemos que seguir trabajando. Resolviendo casos. Dijiste que ayer te llamó alguien para un nuevo caso. Así es. Ya estuve pensando en eso y... Creo que si vamos a seguir con la gran sangre tenemos que estar instalados, ¿no? No tenemos a dónde vivir. Además que el otro caso se trata de un robo al banco y eso creo que la policía lo puede resolver tranquilamente, ¿no? ¿Qué dicen? Yo estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice el dragón. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Sí, ¿qué pasa? Bueno, entonces, todos de acuerdo. Caso cerrado. No aceptamos ese caso. Bueno, tenemos que empezar a buscar dónde vivir, ¿no? Yo creo que lo mejor sería vivir juntos. Sería como nuestro cuartel en general. ¿Qué? ¿Juntos? ¿Todos? No seas malo, Pedraón. Es lo mejor. Si vivimos todos juntos nos vamos a poder cuidar mejor entre nosotros, ¿no? Seríamos como una familia que ya lo somos. Tienes razón. Creo que tienes razón. La unión va a ser la fuerza. Tranquilo, Mandril. Está que usa frases célebres, ¿eh? Está culturizando. Mira acá, mira acá. Ya, 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 ya. Yo también pienso que es lo mejor estar todos juntos, ¿no? Así que también estoy de acuerdo. Yo también. Porque tengo voto en esto, ¿no? Claro que sí. Yo no estoy de acuerdo. Pero si la mayoría dice que sí, soy democrático. Bueno, ya acepto. Muy bien. Entonces empecemos a buscar dónde vivir.